¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, así es. Hoy vamos directamente al ámbito de las noticias, porque hubo una noticia que tiene que ver con el ámbito escolar. Nosotros estamos ubicados en la escuela número 14, Coronel Navarro, y justamente en este lugar donde estamos ahora, ingresaron personas y se llevaron absolutamente toda la recaudación de esta escuela, y además también computadoras notebook que pertenecían. Por supuesto, a esta comunidad educativa. A mí me acompaña José Luis, sí, es horrible. Él vivió en primera persona el ingresar a este lugar y encontrarse con prácticamente todos destrozos, porque no solamente se llevaron las cosas, sino que realizaron grandes destrozos en lo que es la oficina, partieron la puerta de ingreso al medio. Bueno, José Luis, vos vas a poder contarnos mejor por toda esta situación horrible que viviste vos en primera persona, y bueno, aprovechando también un poco estos malvivientes, la situación de vacaciones, de ausencia total en la escuela. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecerle, gracias por estar acá, y que esto salga a la luz, digamos, ¿no? Sabían que también estuvieron los canales locales. Y sí, la verdad que ingresando al colegio hace dos días atrás, a la mañana, siete y cuarto de la mañana, me encuentro con una realidad espantosa, digamos, ¿no? Que uno con mucho sacrificio trata de mantener un colegio que nos cuesta mucho. A veces las autoridades no se hacen presentes y, bueno, demás, ¿no? Entonces, con la colaboración de los padres, se hacen ventas de pancho, del kiosquito, que se ponen a la escuela y otras cosas. Se va recaudando alguna moneda, como quien dice, alguna platita para tener arreglo, comprar foco y demás cosas que siempre se están rompiendo. Pero sí, ya no es la primera vez que tenemos una situación de robo en esta escuela, pero esta vez fue a mayores. Pasó que se han llevado prácticamente toda la plata que tenía acá en la escuelita y, como vos, bien dijiste. Escuchando la palabra de una de las ordenanzas, ¿no?, de esta escuela, lamentable, ¿no?, lamentable que suceda esto en un establecimiento educativo que tanto bien le hace a los chicos, que tanto servicio presta, que entren a robar, pero también a destrozar, ¿no?, a destrozar instalaciones que cuesta un montón, como decía... Ahí está viendo, ¿ves? Las imágenes del costado derecho dan cuenta de cómo quedó cada uno de estos espacios luego de esta situación de robo. Pero lo que vos decías, creo que es lo importante y a lo que vamos a destacar, de que no solamente fue el robo de diferentes artículos, sino también los destrozos que ocasionan en un lugar realmente que sirve fundamentalmente para nuestras infancias. Vemos y recuperamos entonces el audio con Victoria. Yo las escucho bien, chicas. ¿Ustedes a mí? También, también. Bien. Sí, nos estaba diciendo, José Luis, un monto de aproximadamente cuánto habían recaudado ustedes con todas estas ventas. Y mirá, a ver, exactamente no te puedo decir, pero sí, era un monto importante, digamos, un monto importante, por decirte algo, no sé, un 200, un 300 mil pesos, que eso se viene juntando, se viene recaudando para, ya te vuelvo a repetir, hacer arreglos en el colegio. Y así mismo, los mismos seños, los mismos directivos ocupan para comprar cosas para la tecnología, como tóner y todas esas cosas que se necesitan. ¿Actualizaron la denuncia correspondiente? ¿Cómo fue el proceso? Sí, 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 la directora inició la denuncia correspondiente, como corresponde, estuvieron los efectivos policiales, tomando huellas digitales, como corresponde, ¿no? Y bueno, ahora estamos a la espera de a ver si por ahí se puede, aunque sea recaudar las netbooks que se llevaron, que son de... ¿Qué son las netbooks del gobierno? Para que la gente se entere en su casa por ahí, si ven algún portal de alguna red social que están intentando venderla, bueno, en su barrio pasa alguien con las computadoras. Eso, eso exactamente te iba a recalcar. Este, no, 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 creo que eran particulares de la seño las netbooks. Este, claro, sí, eso iba a decir, que por este medio, bueno, si hay gente vecino de acá cercana a la escuela que ya saben cómo es esto, que por favor, este, no compren, no compren y que den aviso a la escuela, que venga, digan, y bueno, la escuela tratará de a ver cómo puede hacer y tratar de recuperar eso, que ahí hay mucho trabajo ahí adentro de esas computadoras, ¿no? Sí, ¿qué sensación te deja todo esto, José Luis? Y mirá, ¿qué te puedo decir? José Luis, perdón que te interrumpa, ¿no? Él me contaba que él mismo es quien arregla todas las cosas en la escuela cuando se rompen, que son una comunidad educativa, como ya él lo relataba, muy unidos todos, se toman el trabajo de arreglar cosita por cosita. Exactamente, sí, sí, acá hay un grupo de compañeros que le ponemos el pecho a las balas, como se dice, y tratamos de solucionar todo lo que se va rompiendo. Y te vuelvo a repetir, con toda la platita esa que se va recaudando todos los días, vendiendo un alfajor, vendiendo un pancho que a veces se organiza acá. Y sí, la verdad que entre todo tenemos un buen grupo de trabajo donde siempre le ponemos el pecho. A veces, mirá, fíjate, ahora estamos de vacaciones y nosotros estamos en la escuela trabajando. O sea que, fíjate el empeño que le ponemos para que vengan estos chicos, por decir algo así, ¿no? Y te rompan todo de una y el amargo, el sabor amargo que te queda, ¿qué te puedo decir? Es horrible, es horrible. Abrir tu escuela, que medianamente vuelva a venir dejando bien, pintando, hay gente que colabora, hay dos comercios, tres que colaboran con la escuela, que conocemos, que les pedimos, a veces están, y a veces, obvio, por la situación del país, a veces te colaboran y a veces, bueno, también aceptamos un no, ¿no es cierto? Que eso es así. Pero sí, te queda un sabor amargo triste. Triste porque acá vienen chicos que no sabemos si los padres de esos chicos son los que ingresaron o no, no sé. Tampoco voy a decir sí, pero no sabemos, no sabemos. Bueno, José Luis, muchas gracias por tu palabra. No, gracias a ustedes por estar y bueno, y quiero decir ahora aprovechar y a los vecinos de la escuela de acá, que si saben algo, por favor, que se acerquen al colegio o que hagan la denuncia correspondiente, pero que no compren las cosas, que no compren las cosas porque ya nos pasó en otro robo, le entraron al comedor, le robaron también unas cosas bastante importantes y todavía estamos a la espera de que eso aparezca y que igual diría que ya no porque ya pasaron varios meses. Pero bueno, así que esperamos, vamos a esperar a ver y pedirle a la comunidad que se haga presente con cualquier granito de arena sirve para la escuela. Que nos ayuden y seguiremos adelante poniéndole el pecho como siempre. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, muchas gracias.